¡Te veo perfectamente! ¡Te estamos esperando! ¡Disfíjate si confieres! ¡Sí, date prisa! ¡Por tu culpa! ¡Vamos con retraso! ¡Lárgate! ¡Esto es fuerte, Jefferson! ¡Y te dirigirás a mí como Comandante Jeff! Yo creo las reglas aquí, ¿está claro? Ni Brecken ni Rice. Esto es Jeftrópolis. O Jeflandia. O Villajef. O Jefico. Oye, Jeff. ¡Comandante Jeff! Tenemos una emergencia. Toda la ciudad está sin gas. Ah, sí. Eso ha sido cosa mía. ¿Tú has cortado el gas? Hubo que interrumpir temporalmente el suministro de gas a los civiles para instalar el Muro del Apocalipsis de Fuerte Jefferson. Pero ya he acabado y la puedes volver a activar. Creo que eso va a ser tu trabajo. ¡Imposible! Soy fundamental para el funcionamiento de la base. Habrá que enviar a alguien prescindible. Comandante, me presento voluntario. Eres un buen hombre. Seas quien seas. No me gustaría perderte. Ahora ve a abrir las válvulas de distribución del cuadrante y la compuerta de distribución principal. Avísame luego y restauraré el suministro de la ciudad. Oye, si no te matan, podrás ser el primer civil en ser testigo de mi Muro del Apocalipsis. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esta noche vamos a venir a unos cuantos... ¡Para! ¡Aquile! ¡Apobir! ¡Ap...! ¡Para! 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 ¡Krumpir! ¡Guik! ... y ¡Apo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? Por las llamas de Satanás. ¿Es que tengo que decírtelo todo? Obviamente, hay que cerrar todas las válvulas de la línea azul para mantener la presión equilibrada. ¡Date prisa! Expulsaremos más gases que el tío pedo en Navidad. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Ahora vuelve aquí de inmediato, soldado! Sí, mi comandante. No estamos en la marina, chico. Tómate un café para despejarte. ¡iva! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Bien hecho, soldado. Abriré la compuerta principal. Vas a disfrutar de un auténtico espectáculo de combustiones controladas. Creo que prefiero verlo desde lejos. Como quieras. Tienes 10 segundos. 5 4 3 2 1 ¡Inmisión! Observe el infierno satánico. El duro de los apocalipsis. ¡Qué chingados ha sido eso! Encontré a Jeff. Hemos restaurado el gas. Me alegro. Ya te dije que era irreemplazable. Pues mucho me temo que vas a tener que buscar a un sustituto. Encontré a mi auto. Toca tuve, no. Esa real. Lo 화 con el de los apocalipsis. Pero no, 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 no... Me alegro. ¡No, no! Gracias.